¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Quiero hablarles de algo que me da mucha cólera como ARMY que soy sobre ese tal kuno tiktoker que ya no es tiktoker que se ha retirado pero por un tiempito después regresará. Ha hablado más de BTS, ha dicho esos chinos tiene menos seguidores que yo, que son raros, que ha hablado más de... Ustedes saben de BTS, ya saben en las noticias. Me da tanta cólera escucharlo y después vi su video de que ha estado llorando que porque ya no puede más en sus redes sociales. Es mentira, yo no le creo en nada. Es una estrategia de ese hombre y después dice que se ha malinterpretado, que en las entrevistas cortan las cosas que bla bla bla, bullshit como diría yo. Mi gente, no podemos permitir que gente como ese, este que se cree no sé qué cosa, que más que el BTS. Por favor, ¿qué le pasa a la gente? Y no se disculpó, solamente dijo que sea malinterpretado, que él podría hacer una orgía con todos ellos porque están buenazos. ¿Qué le pasa? Ese está mal de la cabeza. ¿Por qué habla, le dice chinos y no son chinos? Son coreanos. Bueno, mi gente, yo estoy muy molesta con este de acá. Voy a poner la foto acá. Porque no es justo que hablen más de alguien que no sepa. Él no sabe nada de BTS. No sabe los sacrificios que han hecho, todos los pasos, los bailes, las coreografías, que es práctica, práctica, practicar. Ustedes saben, diario, no es fácil. Han sufrido mucho. Son talentosos. Son cantantes, compositores, bailarines profesionales. No como ese, solo por bailar, ponerse esas uñas, maquillaje y ya, boom, millones de seguidores. No me parece justo. Dice que AirBee se ha unido, ¿no? Y han tratado de cerrar su cuenta. Pero no hay que hacer maldad y no hay que darle tanta popularidad a ese que cobra por saludos allá en TikTok. Bueno, mi gente, esto fue un video cortito. Opinen, comenten qué ustedes piensan. A mí no me pareció bonito que haya hablado de BTS y no los conoce, ¿verdad? Y decirle chinos, sin ofender a los chinos, pero ellos son coreanos y son talentos. Tienen muchos talentos. No como ese, que no tiene ni uno. Y creo que quiere ser actor, pero a la fuerza ahí, por el escándalo nada más, pero no le nace, ¿ok? Un besote. Síganme en mi canal. También tengo canal de TikTok, pero solamente no es de hablar de BTS. Este canal es solo para hablar de BTS. Un besote. Que tengan una bonita noche. Cuídense un montón. Los quiero. Síganme. ¿Ok, chicos? ¿Ok, chicos? Cuídense un montón.